Panadería La Reina Panadería La Reina Con atención al público los 7 días a la semana De 6 am a 8 pm Panadería La Reina En la panadería La Reina Paren, paren, paren por pan 100% pan mexicano Paren, paren, paren por pan Su panadería La Reina Paren por pan Panadería La Reina Nos esmeramos por darle lo mejor de lo mejor A nuestra clientela Contamos con una gran variedad de productos Como pastelería, galletería y panadería en general Venga ahora mismo al número 108 North Harbour Street En la ciudad de Hemet, California Y reclame completamente gratis Un delicioso café caliente Anunciando que vio este comercial No se detenga Llame ahora al 951-658-2548 Panadería La Reina Con atención al público los 7 días a la semana De 6 am a 8 pm Panadería La Reina Su panadería La Reina Paren, paren por pan